Camaleris, Camaleris, Wampound Fish Wampound Fish me hacían un comentario de que, bueno una persona que no sepa el idioma español dirá pero bueno, pero en que momento pero que clase de hip hop de beatbox se hace bueno muchachos aquí la cuestión esta del asunto del cambio de las políticas de YouTube hace poquito yo subí un video enseñando las pelotas era una cuestión familiar donde me habían filmado de espaldas y yo dije bueno, vamos a subirlo para que esa gente comprenda que yo no como de nada inmediatamente perfecto pero entonces sencillamente las políticas de YouTube cambiaron yo siempre estaba en desacuerdo con cierto contenido que sube la gente por ejemplo esa gente que está allá los duros los capos que tienen el poder el tal Fernan Flow que haré su culo Flow etcétera, etcétera ni para que mencionar de una manera despectiva como si tuviera yo envidia, jamás pero de todas maneras siempre he considerado que el contenido es inapropiado en algunos casos porque bueno el contenido, el público objetivo no se puede decir más son los niños se destacan que son los muchachitos jóvenes yo tengo familia y a mí no me gusta ver cuando los familiares o veo a otras personas pequeñas unos culicagados unas lombricitas que apenas es que es que la tecnología avanza bastante no? entonces la información ahorita se está el auge de la época si la internet los medios audiovisuales la comunicación visual claro, perfecto aunque la comunicación y los medios siempre han estado presentes pero ahorita los niños hacen hacen parte de esta comunidad entonces la gran influencia que tienen ellos ahorita no son el reflejo de sus padres ni sus grandes artistas son el reflejo apoyado por los grandes youtubers bueno, perfecto y hacen su salario bien, perfecto bien, bien bueno, bien pero entonces han sido una mala influencia porque no saben expresar correctamente sus ideas hacen abuso de de lenguajes obscenos de groserías de acciones incitantes no sé, de pronto a la violencia a la discriminación al bullying de pronto es que youtubers hay bastantes yo no me puedo coger a uno por uno y darle mardillo con el muchacho este el gatico tripensio que va a matar a mi gatico no me enter ya sé si que no sé qué gato tripensio lo pueden buscar entonces ese muchacho a mala influencia como tal le resumo porque igual no me parece el muchacho tuvo un problema por ahí con un man y que no sé qué y son los medios se hizo notar que le habían matado al gato que era mal servicio allá en donde le fueron a a revivir el gatico él llevó el gatico tarde no sé qué pero incitó a todo su público a que generara violencia incluso algunos de los fans del muchacho ese fueron y cascaron al tipo o sea son cosas que no tienen sentido es que hasta cierto punto uno en la medicina ayuda a las criaturas a que tengan vida hacer a la intervención posible lo mejor que uno pueda pero si ya el animal llega en un estado totalmente devastado uno ya no puede hacer absolutamente nada por ellos bueno perfecto eso sin decir es que son sencillamente la influencia no porque los niños están alimentándose y creciendo con esta gran influencia que son los youtubers bueno es que ni siquiera los papás porque hay papás que los dejan por ahí solos me voy a ir a buscar lo que no se me ha perdido niño quédese ahí viendo videos de youtube yo me voy a ir por ahí a tomar cerveza usted se queda en la casa es más triste triste como llegan a ocurrir esas cosas pero entonces es la gran influencia no nunca he estado de acuerdo con ciertos contenidos de pronto que maltraten a los animales el bullying las malas palabras es que uno adquiere mucho no se está volviendo una cultura youtube se está volviendo una cultura según yo entonces no estoy de acuerdo la cuestión esta de que yo voy a decir que yo cambié las políticas y creo que tuve mi granito de arena porque cuando subí este video pa! reventó ahí está la imagen la pueden visualizar la imagen donde yo donde estoy totalmente exonerado ya tengo mi primer strike pero bueno eso no pasa nada para adelante pero es como un baldo de agua fría para que yo tome conciencia y para que vean que las cosas no son color de rosas a todo momento hay que respetar las normas de la comunidad porque estamos en una sociedad estamos en una convivencia y tenemos que dar ejemplo pero me parece perfecto que hayan puesto esas normas de la comunidad porque gente teniendo el poder y teniendo la capacidad en los medios para expresarse y para comunicar en lugar de utilizar ese poder para hacer el bien lo único que hacen es transmitir malas influencias las chismosas de youtube haciendo comentarios y críticas de una manera despectiva sobre los demás no teniendo vida propia mi contenido es totalmente independiente ajeno a todo eso todo esto que llaman los tales youtubers que yo no soy youtuber mi contenido más que todo artístico y siempre lo he hecho por por pasión pero entonces tengo una serie llamada mágica les vuelvo si la quieren ver pero como no voy a hacer mención de la serie bienvenidos let's go pero sus políticas han cambiado y sencillamente es esto llega la gente con su capacidad económica invierte porque ellos son los inversores no los inversionistas ellos son los que tienen el poder es que vivimos en base al dinero ellos pagan a la empresa y la empresa considera bueno yo voy a pagar cierto producto voy a generar anuncios pero entonces voy a pagar por los anuncios pero quiero que el contenido y la persona en la que se estén publicando mis anuncios es una persona que respete la norma de la comunidad y eso hasta cierto punto está perfecto me parece genial el poder manda el dinero está primero entonces así son las cosas me parece genial que todo esto haya ocurrido las políticas siempre han existido eso no se puede decir que no no se puede negar pero ahorita están más fuertes y están protegiendo los derechos de los niños porque ellos son el público objetivo prácticamente que se está volviendo puesto como una televisión pues sí pues sí pero entonces siempre he dicho que debería haber una restricción de edad también hice un video comentando lo mismo y vea objetivo cumplido no sé qué pasó pero las políticas desde el día de hoy han cambiado